PINCHE CARTA MIEGA Se te siento pendejo Bueno, para que no lo... Porque lo están espeteando Si... Por eso no quieren moverse Traspaso la pared Pero me voy a consagrar la pared La pared La pared Se le pasa la pared Se le pasa la pared Ya, pate Se le pasa Se le pasa Se le pasa la pared Se le pasa la pared Se le pasa muy bien Se te arrola el, porque no lo vean Pásale Pásale, te estoy grabando Debe de haber un 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 buen jugador que lo mate Espectalo toda la partida ¿Qué crees? Headshot Están matando Cuando mató a mi con headshot Y a los demás también No, esa que... ¿Eh? Si esa que... Es posible Traspasó... Creo que traspasó Traspasó la pared Se traspasó la pared Porque lo vea Saulo ahorita Si es que... Traspasó... Ojalá que era un... Un héroe Uh uh Pues nadie va a hacer hechos así de rápido No... ¿Qué dijo? Si mato a alguien así de rápido con los dos domes Ajá Ay si ya es hacker ¿Cómo fue? Ajá Un poquete hasta hace la pared No, sí Ahí en la casa de abajo me mató Ajá Él estaba acá arriba Me mató con el SKS Ahí 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Esto se va a hacer reportado Me traspaso la... ¿Quién sabe si... Prudis ote le traspaso la casa? Si, pero yo vi que no existe la traspasadora el barril, el barril de aceite también que está haciendo no tiene nada de aceite no, ya sé, creo que es japonés no, ya sé, creo que es japonés no, ya sé, voy a meter un poco donde se ha hecho, ¿sabes? pero por aquí, ¿sabes? ¿sabes que es de ella? ¿vanilo? una vez que le pongo el reportaje creo que llegaré en otro otro chingo porque si lo reportan varios, sí ¿estás diciendo papu? no no, mi hermanito no mato un hacke no le pasa la piedra no, 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 no no, si lo mato de jetza, sí así, yo creo si es hacke, güey si es hacke si es hacke ¿eh? ¿es un hacke? ¿es un hacke? ¿es un hacke? mira está matando de jetza está matando de jetza ya lo reporte 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 traspásala, 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 traspásala ahhh... mi chijota, mi chijotito ya no me va a cojar espérate, espérate espérate, espérate traspásala por ahí, traspásala Me queda bubiam en el cubo Si, va a ser bubia Que hay un... Pero no... Un Kojima Que está cuidando Quiere traspasar la pared No... Que hay un Kojima Un héroe Quiere traspasar la pared No... Está viendo que ya lo... Ya está viendo que lo... Están viendo dos... Se los reportan los dos Están siquiera Para que lo ganen Están viendo que lo ganen Y se los reportan los dos Pinche culo Y ahora que está розpañado Muuuuu No... No le bajan vida a él Eh... Están viendo que ya está Se los reportan los dos Se las mataron... Se los reportan los dos Finalmente ya... Sin 1,2,000 ¡No estoy tratando los dos! ¡No estoy tratando ya! ¡No estoy tratando aquí 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 ahora que se sube la tirolesa y aparezca de aquel lado si yo creo que se ha ido para allá porque ya me voy a dejar la batería no quiere no quiere sube quie 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 ¿Qué te parece que tiene que ver todo? ¿Qué? No se lo puedo detener No puede tener No ¿Quién no quiere traspasar la pared? No, porque yo sabía que lo estaba viendo ¿Qué suicidio? No quiero traspasar Traspasar el puente ya está grabado, traspasó el puente, es que no lo vi, traspasó el puente, como lo traspasó, o sea, está grabado, traspasó el puente, no lo vi, traspasó el puente, un buen día, teưỡie, ¿donde tú más en Lázquez, el puente, un!! un héroe, un héroe, un héroe, es un Larce, hey, patin espérate, espérate, si le cag sabotaron un hacker flake un grandísimo héroe un MLC Es un grandísimo héroe. Es un grandísimo héroe. Es un grandísimo héroe.